Son miles, cientos de miles, van llenando las plazas en todos los rincones de la tierra. Dicen que mientras no les permitan soñar, no los dejarán dormir. Claman por un mundo más justo, se reúnen, marchan, preguntan, ¿es justa la justicia? ¿La justicia es ciega de un solo ojo? ¿Por qué no se juzga a los poderosos? Un niño muere cada dos segundos por hambre o de alguna enfermedad curable en el planeta. Mientras tanto, cada minuto se destinan tres millones de dólares en gastos militares. Más de 50 mil ojivas nucleares están emplazadas en el mundo. Cada ser humano está sentado sobre un barril de cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total podría desaparecer 12 veces todo rastro de vida en el planeta. Existe la justicia social, cuando se radica la pobreza, cuando se promueve el empleo, cuando se impulsa la equidad de género y cuando se hace la guerra a la guerra. Existe justicia social, cuando se respetan los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Existe justicia, cuando se eliminan las barreras que enfrentan a las personas por motivos de raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social.